Quiero que vengan conmigo a Primera de Samuel, en el Antiguo Testamento, Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 30. En el medio de la prueba, ¿qué haces? Primera de Samuel, capítulo 30. Primera de Samuel. Cuando David y sus hombres vinieron a Ciclag, al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a la ciudad de Ciclag, donde vivía David. Y habían asolado a la ciudad de Ciclag y le habían prendido fuego a la ciudad de Ciclag. Y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, niños, mujeres, vacas, perros, gatos, gallinas, todo. Desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad y he aquí que estaba quemada. Y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para seguir llorando. Ahora, préstenme atención. Esos 600 hombres que andaban con David eran despreciados, endeudados, odiados, aborrecidos de su gente. Y los andaban persiguiendo cuando los persiguió Saúl. Todos los años que Saúl persiguió a David, esa gente anduvo con David viviendo en cuevas, en cavernas, siendo probados. Y cuando esa gente andaba allí, ya estaban hasta aquí. Y ahora estaban viviendo en Ciclag. Ciclag es una ciudad que está en la Franja de Gaza, donde hoy es la Franja de Gaza. Pero estaban en el país de los filisteos. Porque estaban tan cansados que Saúl los persiguiera, que decidieron irse con los filisteos. Y se hicieron pasar por enemigos de Israel para que los filisteos los dejen tranquilos. Y ahora, la gota que colmó el vaso, iban a ir a una guerra, juntamente con los filisteos, contra Israel. Y los filisteos dijeron, no. Porque lo mejor que le puede pasar a este es que se vuelva contra nosotros en medio de la batalla y pelee con Israel contra nosotros. Y los de Israel lo van a recibir bien. Ellos no irán a la guerra con nosotros. Y entonces, el rey de los filisteos le dijo a David. David, tú sabes que te quiero mucho, pero mis capitanes no quieren que tú vengas a nosotros porque vamos a pelear contra Israel, que es tu país. Sabemos que no te quieren en Israel, por eso estás con nosotros. Entonces, David se fue con amargura dentro de ellos. A todo lo que le pasó, que tuvo que ir a vivir a los filisteos. Y ahora, dentro de los filisteos, los soldados filisteos le marcaron la diferencia diciendo, sí, 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 pero vos no sos de los nuestros. Mejor que te vayas. Eso significa que del botín tampoco le iban a repartir nada. No le iba a tocar nada. Así que cuando llegaron a su ciudad, otros merodeadores andaban por allí y le habían tocado fuego a la ciudad. Porque no habían hombres, no había nadie de guerra, sino habían solamente niños de 20 años para abajo, muchachitos de 20 años para abajo. Y entonces los prendieron a todos, los llevaron cautivos y le tocaron fuego a todos sus bienes. Y entonces cuando vinieron y no encontraron a sus mujeres y sus hijas y sus hijos y sus niños y sus bienes. Dice, lloraron hasta que le faltaron fuerzas para llorar. Ya decían, esto es la gota que colmó el vaso. Ya ahora, ¿qué hacemos? Nos echaron de nuestro país, estamos en este país ajeno. Y ahora los de este país no nos quieren. Y ahora como si fuera poco, nos roban lo que tenemos. Entonces cayó en ellos una amargura. Es como el vaso que se desborda. Las dos mujeres, David, Ainoam, Jerraelita y Abigail, la que fue la mujer de Naval, la de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. O sea que, para el colmo de todo, los hombres que andaban con David, dijeron, esto es culpa de David. Ya basta, basta de que vivimos, vivimos mal, vivimos con escasez. No tenemos tierra, no tenemos un lugar fijo, no tenemos morada fija. Andamos con nuestras mujeres y nuestros hijos como gitanos para acá y para allá, viviendo en cavernas, en los montes. Y ahora, ahora nos pasa esto, esto es el colmo, es por culpa de David. Y hablaban de apedrearlo a David. Decirle que está a tu lado, ¿por qué Dios habla de tener virtud? De tener paciencia, de tener conocimiento. ¿Por qué? Para que en la hora que es probado, nuestras células, nuestra mente, nuestros pensamientos son probados así. La paciencia, parece que la mente va a estallar y uno va a agarrar algo y va a ser una locura. Entonces, ahí viene lo que está guardado como un tesoro adentro de nosotros, la fe. El espíritu, ahí está. Y entonces se manifiesta. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas, David se fortaleció en Jehová su Dios. David se fortaleció en el medio de la prueba. En el medio de la angustia, en el medio del llanto, en el medio de la nada. Ese hombre se sintió sin fuerzas. Cuando ese hombre pensaba la desgracia que tenía estar lejos de sus padres, de sus madres, aquel muchachito que era el dulce cantor de Israel, aquel pastorcito de oveja, ahora un muchacho grande. Desde que Samuel lo ungió, empezaron los problemas para él. Quiso hacer un bien y mató al gigante. Lo único que hizo fue levantarse en celos el rey David y empezar a perseguirlo. Su mujer se la quitaron y se la dieron a otro. Y donde los perseguían. Y él estaba ahora en tierra ajena, diciendo, ¿dónde están mis padres? ¿Dónde estarán mis padres? ¿Dónde estarán mis padres? ¿Dónde estarán mis padres, mis hermanos? ¿Dónde estarán el arca del Señor? ¿Dónde estarán Israel, Israel? Y David lloraba por su tierra estando afuera. Y ahora los de afuera le declaran, no lo queremos a éste. Que acá no venga con nosotros. Entonces se sintió sin padre, sin madre, rechazado. Y ahora llega y encuentra con ese panorama. Y la frutillita, la gota que desbordó el vaso es, aún los hombres que andaban con él, decían, esto es todo culpa de David. Estamos cansados de seguirlo a David. Vamos a matarlo a éste. Lo matamos a pedrada. Porque no puede ser mis hijas, mis hijos, mi esposa. ¿Quién se las llevó? ¿Qué desforajido? Estarán violando a mis hijas, estarán matando a mis hijos. Ya se estarán acostando con mi mujer. ¡No, no! Y la angustia de ellos. Imagínense lo que les pasó. Y sus casitas quemadas. Y cuando hablaban de apedrearlo a David, ¿cómo se sentirá el corazón de David? No tengo a nadie, Dios. No me falles tú. No tengo a nada. No tengo a nadie. Me siento solo. Totalmente solo. Solo. Los que decían ser sus amigos, les han parado. Mas David se fortaleció en Dios. Y dijo David al sacerdote de Abiatar. Yo te ruego que me acerques el efodo. El efodo es esa túnica que tiene el pectoral con las doce piedras. Donde él levanta sus manos y comienza a orar. Y la función del cruzante de Dios viene. Recordando las doce tribus de Israel que están en el pectoral. Y Abiatar le acercó y le fue a David. Y David consultó a Jehová diciendo. Perseguiré a estos merodeadores. Los podré alcanzar. Y él le dijo. Síguelos. Porque los alcanzarás. Y de cierto librarás a los cautivos. ¿Qué sucede cuando uno confía? Ahora, no lo tomen a la ligera iglesia. Cuando uno confía en medio del dolor y de la desesperación. En el medio de la muerte. No te enojes. Yo te voy a poner como ejemplo. ¿Puedo? Te llaman de apuro. Que te vengas al hospital. Porque tu esposa acaba de abortar y se acaba de morir. Helado. Paralizado. No puede ser. No puede ser. No. ¿Qué pasó? Pero en vez de discutir. Se va a un rincón. Cuando está orando en el rincón. Ve la cara del pastor. Y se levanta y dice. ¿A dónde vas? Enloqueció. ¿Qué le pasó? Pastor. Deja lo que estás haciendo. No sé lo que estés haciendo. Pero lo que estás haciendo. Puedes dejarlo. Y venir urgente. Te necesito. Más que nunca. Puedes venir ahora. Sí voy. ¿Dónde estás? En tal lugar. No. No temas hijo. Porque decidiste venir bajo las alas del Señor. El Señor no te va a avergonzar. Déjame a solas aquí. Y el Señor le resucita al hijo y a la mujer. ¿Cree que Dios no es capaz de hacer eso? ¿Cree que te pase? No. Hombre de poca fe. Por la duda, pastor, que te falle. Pero imagínese una angustia tan grande. Tan grande de no saber qué hacer. Sino que solamente en su corazón. Allí adentro de él. Él tenía agarrada la salvación. Él sabía quién era Dios. Y en ese momento, donde todo estaba a punto de perderse, él confió en Dios. Ahora, es tan hermoso este hombre David. Es tan bella su forma de reaccionar. Que esta gente que lo pensaba matar cuando fue, iban a perseguirlos. Iban a cruzar un torrente. O sea, un río que llegaba hasta la panza del agua a los caballos. Pero no todos podían cruzar. Entonces, había gente cansada. Entonces, quedaron doscientos cuidando el bagaje. Cuidando todos los pocos que tenían. Y los otros siguieron para perseguirlos. Y cruzaron el torrente. Y los agarraban fuera al costado de una colina. Estaban todos borrachos, comiendo y festejando. Y les cayeron encima. Los mataron. Les sacaron todas sus mujeres, sus bienes. Y todavía los bienes de ellos se los trajeron. Y otros perversos dijeron. Los que no fueron con nosotros. Que se quedaron en el otro lado del torrente. Que agarren sus mujeres, sus cosas y que se vayan. Y David reaccionó y dijo. No. No. El que queda en la ciudad cuidando la ciudad. Es como que fuera la guerra también. El que quedó con el bagaje. Le tocará partes iguales como el que fue a la guerra. Y eso será ley en Israel. Hasta el día de hoy. Entonces, no. No los aborreció. No los odió. No les dijo no. Cuando ellos dijeron eso. David podía haber dicho no. Ustedes que pensaron apedrearme a mí. Ustedes tomen cada uno sus cosas y lárguense. Yo puedo formar otro ejército. El Espíritu de Dios no hace que la gente guarde rencor. Aún cuando tenga la oportunidad de vengarse. Tuvo la oportunidad de vengarse dos veces de su rey Saúl. Y dijo no. No. Una vez en la tienda de él. Y otra vez en la cueva cuando cortó el borde de su vestido. Y dijo aquí Dios te lo entregó en tu mano. Con un solo lanzazo y lo enclavo. Lo dejo quieto. Seco. No. No. La unción. La presencia de Dios no te deja hacer locuras. Por eso dice que sois guardados con poder. Si son de fe. Se mantienen con él. Ahora si no son de fe. En el momento que tengan oportunidad. Saltan de la fe para la carne. Y dicen. Ja ja. Ahora que estoy yo lo que esta mujer. Que nadie me ve. Oh. Se larga de cabeza. Y resulta que era una estatua. Y se hace el tal chichón. Ja ja. Por vivo. Ja ja ja. Si. Ja ja. No. El que es del Señor no cambia. El que es del Señor respeta. El que es del Señor no ve oportunidades. Tengan siempre presente eso. El que es de Cristo no ve oportunidades porque nadie le ve. De tocar esto o de tocar aquello. O de abusarse de una persona que se le ha confiado su cuidado. Mantiene su santidad. Mantiene su integridad. ¿Por qué? Porque sois guardado con poder. Sois guardado con poder. Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder. Mediante la fe. Saque la fe de usted. Que el Espíritu Santo de Dios no le va a proteger nada. Y si el Espíritu Santo de Dios no le protege. Satanás va a incentivar su carne. La concupiscencia la va a despertar. Va a despertar su concupiscencia. Va a decir. ¡Pah! ¡Qué oportunidad! Y púmbate. Se echó todo a perder. Dio testimonio de que era nada. Uno más del montón. Ya no hay ni ángeles, ni unción, ni el nombre de Dios le va a funcionar. Mantengan la fe. Porque si mantienen la fe, alrededor está la unción del Espíritu Santo, el poder de Dios. Somos guardados con poder mediante la fe. Para que en el momento de las angustias y de la desesperación, Dios les guarde. Pero cuando salga de la desesperación, con bendición. ¿Por qué? Porque aquí dice así. Para que sometida aprueba la fe. David fue sometido. Si realmente confiaría en Dios. Y Dios le dijo. No temas hijo. Yo voy contigo. Persíguelos. Vas a recuperar eso. Y mucho más. Y cuando vio él hablar de esos hombres. David. La misma fe. Y la misma unción. No lo dejó a David. Ser como uno de ellos. Siguió siendo lo que él era. El niño amoroso y tierno de Dios. Ahora. David tuvo concupiscencias muy feas. Su carne. Pero adentro David no cambió. ¿Se dan cuenta? Adentro David no cambió. Porque cuando se arrepintió. Tocante a la mujer de Uriah Ceteo. Que lo mandó a matar. Y se enamoró de la mujer. Y le gustó. Fue aquel arranque de la concupiscencia de la carne. Pero adentro de su corazón. Se arrepintió. Con tan grande amargura. Que Dios le dijo. Yo te voy a perdonar. Pero tienes que saber una cosa. Te va a quedar bien en claro el resto de tu vida. Que lo que vos sembrás. Te va a cosechar. Lo tendrás que arrancar. Pero lo que sembraste. Va a nacer. Y le dijo el profeta Natal. Ese tipo de pecado no se apartará de tu casa. Porque tú lo hiciste oculto. Pero tu hijo. Lo va a hacer a la plena luz del día. Y David tenía sus mujeres. Sus esposas. Pero también tenía sus concubinas. Que cuando sus esposas estaban menstruando. Estaban embarazadas. David no las tocaba. Entonces tenía sus concubinas. Y Dios le dijo. Y si hubieras querido más. Te hubiera añadido más. Pero porque tenías que tocar la mujer. De aquel otro. Pero entonces. Cuando su propio hijo. Se levantó contra su padre. Y lo echó del palacio. Por él no pelear. Contra su propio hijo. Ahora. Vino uno que aconsejaba mal. A su propio hijo. Y le dijo. Para que todo el pueblo sepa. Que esto va en serio. Y que tú serás el rey. Acuéstate. Arriba de la azotea. Y que todos te vean. Que tú estás. Con las concubinas de tu padre. Y el profeta Natán. Había dicho eso. Tú lo hiciste a escondida. Pero ahora saldrá. Tus hijos lo harán a plena luz del día. En tu casa. Y esta maldad. No apartarás de tu casa. Después cuando David volvió. Y mataron a. Al hijo de David. Que se había levantado. De esa manera tan terrible. Otro hermano de él. Hizo otro lío más. Había hecho otro problema más. ¿Cuál fue? Que se enamoró su propia hermana. Y se acostó con su propia hermana. Y la forzó a su propia hermana. Bueno. Primero hizo eso. Y después generó todo ese problema. Con Absalón. Absalón se vengó de su hermano. De Amnon. Que forzó a su hermana Tamar. En la propia casa de David. Y empezó ese tipo de problema. De ataques sexuales al prójimo. Empezó en la propia casa de David. Porque David lo había hecho. Se arrepintió. Y Dios lo perdonó. Pero dijo. Lo que sembraste te van a hacer. Para que sepas David. Que yo soy un Dios santo. Yo puedo perdonarte. Pero lo que hiciste. Te va a quedar como una huella. Para que siempre sepas. Que no lo volverás a hacer. Te va a producir tal amargura. Para que sepas. Que no lo volverás a hacer. Entonces. Cuando es sometida. Prueba nuestra fe. Luego dice. Sea hallada en alabanza. Gloria y honra. Cuando Jesús sea manifestado. Y luego el verso 9 dice. Obteniendo el fin de vuestra fe. Una fe probada. Una fe que está ligada al poder de Dios. Al Espíritu Santo. Por eso somos guardados. El fin de vuestra fe. Es la salvación de nuestra salida. Amados. Cuiden la fe. Y el que tiene fe. También debe saber. Que es guardado por los ángeles. Por el nombre. Y por el Espíritu Santo. Con poder. Dios te guardará. Pero mantén la fe. Al mantener la fe. Mantendrás la santidad. Y mantendrás el temor de Dios en ti. Dios le bendiga. Póngase de pie. Vamos a orar, amados. Te damos gracias, Señor. Por esta palabra poderosa y preciosa. Te damos gracias, Señor. Señor, oh, Señor, Tú a menudo pones un service a nuestra fe. Para que se fortalezca, se robustezca. Y para que Tú puedas chequear a quién nos vamos, aleluya, a agarrar para el oportuno socorro. ¿A quién vamos a correr? ¿A quién vamos a mirar? ¿Hacia quién alzamos nuestros ojos? Unos los alzan a Baal. Otros a Astoret. Otros a Milcom. Otros a todo tipo de imágenes. Pero Tú estás mirando a Tu pueblo. En el medio de la prueba, ¿hacia dónde se dirigen tus ojos? ¿Hacia dónde se dirige tu corazón? ¿Hacia dónde está tu fuerza? ¿Hacia dónde está tu confianza? ¿En quién descansarás tú? En el medio del dolor desesperado. En el medio de la angustia. En el medio del abandono. Vienen problemas, dice el Espíritu Santo a la tierra. Vienen problemas a todo el planeta tierra. Y una nación ya no podrá socorrer a otra. Pero vuestros ojos deben de mirar a mí. Vuestro corazón debe de esperar en mí. Vuestra boca debe de clamar a mí. Porque yo guardaré, yo sostendré. Lo que va a suceder, dice el Espíritu Santo. Yo lo hago para que sean probados los corazones. A fin de que manifiesten en quién tienen su confianza. Aleluya. Fortalécenos, Señor. Y prepáranos para la hora que viene. Que aprendamos tu palabra y estemos preparados para la hora que viene. Te lo imploramos en el nombre de Jesucristo. Fortalécenos, Señor. Señor, podemos leer en el noticiario internacional. Alemania está pidiendo a todo su pueblo que junten agua y comida porque algo terrible viene. Y no saben qué es. La ministra Merkel ha dicho prepárense para lo peor. Y ahora, Señor, la República Checa, vecina de Alemania, también ha dicho a su pueblo, a su gente, algo grande está por pasar. Almacenen agua y comida. Prepárense para lo peor, Señor Jesús. Eso fue los encabezados de los noticiarios en el día de hoy. Perdón, en el día de ayer. Señor, Señor, y cuando vengan las cosas que están por venir, que hace mucho tiempo lo estás anunciando, que nuestra fe esté debidamente fortalecida, debidamente agarrada, debidamente ceñida a nuestros lomos. porque sabemos que eres tú que moverás tu mano para mover las naciones de la tierra y mostrarle al hombre que sin Dios no son nada. Pero aquellos que confían en ti, aquellos que han creído, aquellos para los cuales tú eres precioso, Señor, y aunque ahora no te ven, te aman con amor sublime y glorioso, inefable y glorioso. Señor Dios, Padre Todopoderoso, tómanos en tus manos, revítenos de esa gracia, danos aceite en nuestras lámparas, Señor, danos aceite en nuestras lámparas, levanten sus manos al Señor, levanten sus manitos al Señor, levanten sus manos al Señor. Padre amado, queremos aceite en nuestras lámparas, queremos aceite en nuestras lámparas, te pedimos, Padre, que derrames aceite en nuestras lámparas, Padre amado, derrama aceite en nuestras lámparas, aceite, Señor, como la Virgen es prudente, tomar aceite, y que ese aceite poderoso, el poder de Dios, esté en nosotros, y que nos deje trabajar para ti, que nos deje hacer la obra, testificar a otros, hablar a otros lo que creemos, que Cristo viene pronto. Padre, en el nombre de Jesús, para que no estemos ociosos, alimentanos con ese conocimiento, alimentanos con esa virtud, alimentanos con esa paciencia, alimentanos, Señor, con ese dominio propio, alimentanos con ese conocimiento sobrenatural, alimentanos, Señor, aleluya, con ese amor, alimentanos, Señor, con esa piedad, lo necesitamos, está concatenado, están enlazados unos con otros, están trabajando, oh, aleluya, Señor, necesitamos amor fraternal, necesitamos amor por la gente, para ver, aleluya, que están sin Dios, y están desamparados, pero necesitamos amor de Dios, para hacer eso, necesitamos paciencia, porque sé que se van a rebelar, se van a levantar, necesitamos virtud, para tener muchas formas, de hacer las cosas, necesitamos conocimiento de tu palabra, para no ser un neófito, Dios de amor, y Dios de verdad, ayúdanos a estar prontos, aleluya, porque van a haber muchas preguntas, y van a haber falsas respuestas, te pedimos para esa hora que viene, Padre, que tengamos aceite en nuestra lámpara, que tengamos la unción preciosa del Espíritu Santo, y que el gozo del Señor, sea nuestra fortaleza, en el nombre de Jesús, en tus manos nos encomendamos, amén, y amén, denle una ofrenda de aplauso al Señor, Dios le bendiga, aleluya, puede decir amén, amén, puede decir amén, tome su asiento, Dios le bendiga, 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 Gracias.